Porfa, miéntame, haz lo que tú quieras como... ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí contento de tenerte por acá. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado a lo largo de tu trayectoria? Y esto, ¿cómo ha influido en tu carrera y en tus nuevas canciones? Dijiste, se te cortó un poquitito, retos, ¿no? Sí, ¿cuáles han sido tus principales retos a lo largo de tu trayectoria? ¿Y cómo esto ha influido en tus nuevas canciones? La vida misma yo creo que va influyendo en mis canciones y en mi forma y en mi música, en mi personalidad, en la persona que soy hoy, en todo. No solamente como lo que me pasó en mi vida profesional, sino también en todo lo personal, afectó, pero no desde un mal lugar, a lo que soy hoy como persona y en lo profesional. Y seguramente el año que viene, todo este año vuelva a vivir cosas y el año que viene afecte de una manera distinta a mi música y a mi persona, ¿no? Creo que vivimos como un constante cambio y como encontrándonos constantemente y como crecimiento y aprendizaje. Pero bueno, vos pensás que yo arranqué a trabajar desde los 13 años, relacionándome con gente, la verdad, mucho más grande que yo en su momento, de 20 y pico de años para arriba. Y viví cosas, la verdad, y viví cosas, la verdad que muy locas para tan corta edad y tan corta como carrera también en algún punto, ¿no? Igual ya pasó bastante tiempo, yo ya pasaron como casi más de 10 años desde que estoy metida como en el mundo artístico. Y creo que lo más complejo de llevar es la línea fina entre tu vida personal y lo público. Creo que es con lo que al menos muchas personas expuestas lidian, constante. Porque a veces, viste, como que es difícil, viste, mantener constantemente como o tu forma o tu manera o no dejarte llevar o no dejarte influenciar o no dejarte lastimar por las cosas que te puedan llegar a decir, realmente ser vos, mantenerte en ese lugar con seguridad. Es como una constante lucha, por así decirlo, que te hace más fuerte, porque sí, porque estás como, al estar expuesto y al recibir tanta información y tanta opinión, es como que genera una fortaleza muy grande en uno, pero al mismo tiempo las bajadas son muy fuertes también. Entonces, es como, yo creo que esos son los retos como más complejos para una persona que está tan expuesta y desde tan corta edad como yo, desde los 14 años, como lidiar un poco con eso, ¿no? Tindi, muchas gracias por estos minutos. Un beso.